Buen día, queridos amigos de la fuente espiritual. Continuamos con esta serie de la suma filosófica del doctor Peter Cliff, con el artículo trece de ciento diez artículos que trae el libro, con la pregunta, ¿Es la metafísica una ciencia legítima? Objeciones por las que parece que no lo es. Primera objeción, toda ciencia legítima tiene algún tema distintivo por el cual se distingue y define, pero la metafísica no tiene un tema distintivo, ya que estudia todos los seres en cuantos seres, o todo el ser en cuantos ser, ¿No? Luego, la metafísica no es una ciencia legítima. Segundo, la metafísica es un intento de comprender todo el ser, o siendo como un todo, pero somos solo partes del ser, y la parte no puede comprender el todo. Solo Dios podría ser un metafísico. Tercera objeción, para comprender X, uno debe trascender X. El alma puede comprender el cuerpo, el hombre puede comprender a los animales, los adultos pueden comprender a los infantes, y los sabios pueden comprender a los necios, pero no al revés. La razón de esto es que la comprensión de X no puede ser una parte de X, porque el acto de comprender X es un complemento a X, ya que tomar una foto de una persona con una cámara es una adición a esa persona, y no es ninguna parte de esa persona, porque la cámara no toma una foto de sí misma. Y solo un ser que trasciende todo podría comprender todo el ser, pero un ser que trasciende todo ser es una contradicción en los términos. Luego, la metafísica es imposible. Cuarta objeción. El conocimiento humano es siempre en perspectiva. No puede conocer las leyes universales del ser, pues se limita a lo que cabe en su perspectiva humana, y está tan condicionado por el aparato de conocimiento que es imposible conocer las cosas como son en sí mismas, fuera de esa perspectiva, como condicionada por ese aparato. Por el contrario, todos los hombres por naturaleza desean saber, como dice Aristóteles, desean saber todo lo que se puede conocer. Bernard Lonergan en Insight llama a esto el impulso irrestricto de la mente para saber todo lo que hay que saber de todo lo que hay. Pero no hay ningún deseo natural en vano, pues la naturaleza nunca produce un deseo que no corresponda a ninguna realidad, objeto o uno que es, en principio, inalcanzable. Por lo tanto, este conocimiento del borde es imposible. Aquí está, he puesto la biografía, la subvenida de Bernard Lonergan. Pueden ahí detenerse y leer. Seguimos. Respondo que la metafísica es una ciencia legítima porque la filosofía es una ciencia legítima. Ver la pregunta 1, artículo 4. Y la metafísica es una parte necesaria de la filosofía. De hecho, todo el resto de la filosofía depende de la metafísica. Por ejemplo, es saber que es la cuestión de la epistemología y lo que el conocedor humano es, que es la cuestión de la antropología filosófica. Depende de qué es. Por ejemplo, si toda la realidad inmaterial no es real, entonces todos los conocimientos no materiales, no empíricos y facultades de conocer en el conocedor humano también debe ser irreal. A la objeción 1 responde. Aunque la metafísica no tiene un tema limitado, tiene un punto de vista distintivo. Estudia es el ser en cuanto ser. Y así es como se distingue de todas las otras ciencias. Como dice Heidegger, la metafísica explora no sólo qué cosas son, sino el hecho de que son. En introducción a la metafísica, capítulo 1. A la objeción 2, se puede observar que el hombre tiene un poder semejante al de Dios de trascendencia sobre el todo por el mero hecho de que plantea preguntas sobre el todo. Este es un hecho, ya sea que uno lo fundamente o no, este hecho en la creencia de que el hombre está hecho a imagen de Dios. Respondo a la objeción 3. Sería una contradicción que el hombre trascendiera todo ser en su ser, pero no es una contradicción si el hombre transdesciende todo ser en su conocimiento de todo ser. Así, a diferencia de una piedra, un conocedor de una piedra trasciende el ser de la piedra al conocer la piedra. Esto es lo distintivo y notable del conocimiento. Que un conocedor puede dar a otro ser un segundo ser, otra vida, por lo que hablar en conciencia. Un arcoíris efímero se puede eternizar en la memoria. Respondo a la objeción 4. Este principio kantiano de que las cosas en sí son incognoscibles, de hecho haría la metafísica trascendente imposible, y de hecho lo ha hecho cuestionable e impopular entre muchos filósofos modernos. Pero el principio es falso, porque es autocontradictorio. Afirma como cosa en sí, que las cosas en sí no pueden ser afirmadas. O bien, si esta afirmación no es una cosa en sí, sino sólo una apariencia, que puede no corresponder a las cosas en sí mismas, entonces nada afirma ni niega nada acerca de las cosas en sí mismas, o siendo. Y si no niega nada acerca del ser real, no puede negar la realidad de la metafísica tradición. Kant trató de trazar un límite a todo pensamiento posible, pero como Wittgenstein señaló, esto es autocontradictorio, porque dibujar un límite al pensamiento, el pensamiento debe pensar ambos lados de ese límite. Esto no es para negar que nuestro conocimiento del ser está limitado por nuestra perspectiva. Para conocer una montaña de abajo, desde arriba, o desde la mitad, desde arriba, es en efecto saberlo desde tres perspectivas diferentes, pero es conocer la verdad de la montaña. Bueno, hasta aquí termina este artículo trece de ese capítulo segundo, que son diez artículos sobre la metafísica. para el próximo sería entonces el artículo catorce, con el título la metafísica es práctica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!